Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lupita y hoy en este video yo les quiero mostrar la colección que tengo de mis suculentas y mis cactus. Y no se les olvide seguirme en Instagram a Queen of Begonias o suscribirse a mi canal. Tengo todos estos cactus aquí. Tengo algunos que son diferentes, no son todos iguales. Tengo algunos que son crestas, tengo medusas, tengo también por ahí unas calanchoes, también tengo unas jabortias. Y tengo por ahí también unas sinciberias. Tengo de diferentes cactus y de variedad que tengo. También tengo por ahí un agave variegado. También por ahí tengo un cactus, sparrow cactus. Y también por ahí tengo más cactus también. Tengo allá atrás de unos cactus, los monstruos cactus. Y también por acá tengo un cactus que es un cactus en reforbia variegado. Y también por aquí tengo otros jabortias. Y por ahí tengo unos con cactus también. Y todos estos que tengo aquí. Son los chichones, los cactus chichones. Esos sí tienen sus espinas muy chiquitas. Pero también son muy bonitos. Y pues ahí tengo unos también los rainbow cactus también. Esos tienen sus colores muy bonitos. Tienen el color rosado muy bonito y el verde. Esos es que se ponen completamente color de rosas. Pero están muy bonitos también. Y pues ahí tengo el otro cactus. Me parece que ese es el blue cactus. Ese. Y pues aquí tengo otros también. Estos son los cactus, los que le llaman los old men. Los viejitos también. Y pues estos son otros cactus también. Y pues aquí tengo otras en Siberia. Tengo más cactus. Tengo ahí por ahí una jabortia. Y pues ahí también tengo por ahí este también un cactus. La obesa cactus. Y pues ahí tengo otro cactus diferente. Y pues ahí también tengo más cactus. Otras jabortias. Y pues aquí también tengo aquí. Esta es una cresta. Tengo cresta. Y pues aquí tengo unas en Siberia. Y aquí tengo otras jabortias. Son todos mis cactus que yo tengo aquí en mi casa. Y todos están muy bonitos. Esos todos también yo los vendo. Pues ahí tengo más obesas. Tengo. Tengo. Tengo todos son diferentes. A veces no me acuerdo de todos los nombres. Porque son muchos. Pero. Si ahí este. Los pueden ver todos. Todos están muy muy bonitos. Esos cactus. Y esas obesas crecen así bien. Bien anchas. Bien bonitas. Esos cactus son muy. Ah. Yo los vendo mucho. Esos cactus. Las obesas. Esos. Y pues sí. Esos son todos mis. Mis cactus que tengo aquí. En mi colección de cactus. Y miren. Aquí tengo este. Este gigantón. Que este es el. Totum cactus. Cactus. Miren este. Que. Que grandote está. Este como les digo. Este no tiene espinas. Es. Todo. Todo liso. Lo puedes tocar así completo. Y no. No te espinas. Está. Bien hermoso. Este es el cactus favorito de. De mi esposo. Esto. Está. Bien bonito. Ajá. Y aquí tengo otros. Este. Estos son. Unas. Esta. Aquí tengo unas. Gasteria. Esta es una. Gasteria. Una. Echeveria Atlantis. Y pues aquí tengo todos. De. Más diferentes. Que los. Cactus. Y. Pues aquí tengo. Miren. Estas. Estas. Están. Bien bonitas. Si les da un poco más de sol. Se ponen como un poquito más. La. Anaranjada. Si pues aquí tengo más popcorn. Ties. Y. Y. Pues aquí tengo todas mis. Azunfulentas. Aquí de este lado. Y. Pues aquí. Tengo unos. Aquí tengo, estos son unos cotillerembos chiquitos, estos son unos sediums, y pues aquí tengo también otras faborcias, otros sediums aquí abajo. Y pues aquí tengo de variedad, de todo lo que, lo que vendo, esto es todo lo que yo tengo aquí de mis suculentas. Y pues aquí tengo otros cactus, ahí tengo el Mickey Mouse, y pues aquí tengo más, y aquí tengo unas agortias, unas oliveras, y pues aquí tengo otras agortias, tengo de variedad. Hay veces que no me acuerdo de los nombres, porque son demasiadas, pero yo creo que está bien. Estas son las colas de la sirena, estas son otras calanchoes, y miren estos cactus, qué bonitos están, estos son variegados, y pues aquí tengo una cresta. Y pues, miren aquí tengo mi monkey tail, miren este está muy bonito. Miren sus, 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 sus olas bien peludas, está bien bonito este monkey tail. Y miren, miren aquí tengo mi, mi medusa, miren cómo ha crecido de bonita. Estaba muy chiquita cuando yo la compré, pero miren cómo se ha puesto de bonita. Mira, se ve un poco rara por sus, por al final de las, de sus tallos, pero yo creo que está muy hermosa. Pero se ve rara, pero está muy linda. Y pues aquí tengo otras, gasteria, un árbol de jade. Miren este, estaba bien amarillo, pero este, quería más. Lo, lo tenía en la sombra y ya se está poniendo un poco verde, pero ya está volviendo a su, a su color amarillo, muy bonito. Y este es una calanchoe. Y pues aquí tengo otras jabortias. Y pues aquí miren. Ok, y pues ahí, esas son todas mis suculentas que yo tengo. Esas son muy fáciles de cuidar porque no las tienes que regar mucho, nada más. Así las tienes que poner en, en un lugar donde sí les dé bastante luz para que nunca pierdan sus, sus colores que tienen. Y aquí tengo unas, este, estas todas son crestas. Equiberia Cubby Frost. Ah, estas son, este, un poco raras. Estas, ah, ah, son todas del mismo nombre, pero tienen diferentes sus colores. Y estas son raras, pero están bien bonitas. Estas las acabo de, de, de comprar y, y este, y sí, nos han gustado bastante porque están muy bonitas. Sí, y estas son unas Gratocidium Vera Higgins. Ah, esas también tienen su variación muy bonita. Ah, esas también, ah, se ponen bien rojas si tú las, si tú las dejas, si tú las dejas un poquito más en luz, se ponen bien rojas. Están muy bonitas también. Estas las, las acabo de, de comprar y también esas, pues sí, las vendo muchísimo estas. Estas, están muy bonitas. Gracias por ver mi video. Y no se les olvide dejar mis comentarios, darme un like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.